Bienestar Único esta semana tiene un tema que quiere ayudarlos a ustedes a que tengan un sistema inmunológico que esté fuerte, firme, para que nos pueda defender. Esto en forma natural y eficaz. Los invito el próximo martes a las 9 de la noche para que puedan accesar a esta información. ¡Los espero!